vamos a empezar o sea vamos a seguir con esta camiseta es una camiseta de viscosa da bastante talla tiene un pliegue aquí a los diseño en colores la tallita el precio es estupendo y en las medidas estupendas 135 de pecho da un montón de talla mirar hasta 145 150 sin problemas y de cadera tiene sin estirar 160 tiene los botoncitos monísimos colores son un vamos a enseñaros los colores tenemos blanco tenemos beige precio 12.95 en rojo precioso verde andalucía aquí un vaquero un azulón marino fucsia y bugambilla veis la diferencia de colores y el oscurito que es el que yo llevo precio 12 con 95 un montón de colores para que elijáis